Porque estoy herido, pero nunca vencido, ahí va Ahora Las consentidas de Manuel Perea Sonido Ánimo Para Sonido Tave Para Luis Rocío Daira Si no cortemos De Catepec Para Andréa Sonido Tave Ahora Sabor Para Juan Pantona y su hijo con todo con el respeto y cariño Dice La banda de la Pantilat Ahí va La Nueva Xacualco Sonido Freddy, la voz de Toluca Ya llegamos, ya estamos presentes Bocas pero locos Colonia Argentina El Bocas y su banda Todos los peques de San Nicolás, Guatepec Y el Rey de la Cumbia Ahora Sabor El famoso Winsing y el Cheño La Super Gaita Armando Rojas Muchas gracias Bendiciones Armando Rojas de Ciudad Nesa Haga lo sabroso Ahí va Vaya para Joshua Isaíba Y Zaid Bacinalocos de Corazón Hoy Dale papi Herido Herido sí Pero no vencido Maldito Es el peñón de los años Que modita guitarra Un millón por ciento Un millón por ciento Fascinación de Corazón La Banda de Jalapa Jalapa Veracruz Mira Arroz Para mi madrecita querida Con todo el amor Nacépteme Culhuacat Allena Sección 7 Eche de sabor Ahora Dale pillo Dorado Sonia Gallegos Con mucho cariño Sonido Salvador Allá en Huacalco Toda la familia Sanazar y Santiago Muchas gracias Don Lomero Nancy Y la cuera E Isaías Pura Caracoles Con el duro de la salsa Fascinación Dale Isaías Dale Isaías Familia Palapa Ahora Si te golpea la vida Vienes que a mí Todos los perros de guerra Y el caballo Muchas gracias Para la prima secatepec De que tú sufriendo estás Y al final Esos lamentos en tu sonrisa Dale Ya llegó el riso de Tepito Ahí va Salsa Ya no sé cómo Ya llegó el panini Ya llegó el panini Ahora Para Mario Rivera Para Mario Rivera Para Mario Rivera Los amigos de sonido El pan del barrio De la Merced Que están presentes por ahí Para mi panini Para mi panini Para mi ahijado El flaquito mix Emilio Gutiérrez Para mi ahijada Y todos mis ahijados Flaquito mix Que nos acompañe Muchas gracias Alberto Navarro Desde Cauticlán Y también ya reportándose En esta super ocasión Sonido son paraíso Alberto Navarro Gracias 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 a la banda Saludos Manolo Para Israel Sandoval Rueda Desde Culhuacán Estamos bien La huaracha Fascinante Si la tenemos Aguanteme tantito Y la vamos a poner También por ahí Para los amigos De la prensa La gente del Estado De México Que nos acompañan Los amigos de Norte Carolina Ya por ahí Muchas gracias Reportándose Con toda la organización